El sábado mediodía es el mejor momento del fin de semana. Llegamos a nuestro punto caramelo. Es la oportunidad de celebrar. Levantamos las copas y brindamos con Amalaya. Amalaya, vinos de altura del Valle de Cafayate. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomás, no manejes. Llegó ese momento donde cambiamos el mate por la copita fresca de Amalaya. Hoy tenemos un blanco, dulce, riquísimo. Bodega Amalaya hace vinos extraordinarios de gran altura. Podés descubrir la energía vibrante que proviene de la altura del sol, de las montañas, del aire puro del Valle de Cafayate. Lo conseguís en su tienda online, es cavacolome.com. Entrás a cavacolome.com, haces el pedido, te tentás con lo que quieras para brindar este fin de semana. Vamos a abrir el 47756688 para conversar con algún oyente a alguna oyente que tenga ganas de contarnos con quién se tomaría un Amalaya. Recuerden, Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si toman, no manejen, por favor. ¿Ya hay alguien en línea? Hola. 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 Sí, ¿cómo te llamás? Sí, mi nombre es Paula. Hola, Paula. ¿Desde dónde nos escuchás? Ahora desde el auto que frené, porque estaba escuchando la radio mientras venía manejando, y dije, quiero participar porque me encanta ese vino, justamente que la conocí hace poco. ¿Qué barrio, qué barrio, Pau? Mirá, estoy viniendo del río de una clase de yoga. ¡Qué lindo! ¿De dar? Muy buena, mirá. ¿De dar o de tomar? De tomar. Una clase de yoga con baño sonoro, con una amiga que da unas clases hermosas, acá en Cristóbal López, en el río. ¡Qué lindo! ¿Cómo es baño sonoro? Con instrumentos handbag, se llaman, con gom, con cuencos. Muy importante volver en ese estado de la clase de yoga y el tránsito tranqui, como que te dure ese efecto, ¿no? Tal cual. ¿Y tu postura favorita del yoga? El guerrero. Bueno, podría ser, para tomada para cualquier lado. Que lo explique, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es el guerrero? Y así de, a ver, había un par de las piernas y una flexionada. ¿Tenemos uno? ¿Tenemos tres? Hácelos. Dale, dale, a ver. Vayan a YouTube. Vayan a YouTube. Paula, Sol de par... Ahí, amplifica. Perfecto. Abrí la pierna, sol de quebrás una y... Sol se inmola. Acá en la terraza, Paula, ya lo graficó. Ojo con dar yoga. Capaz lo hice mal igual, ¿eh? Dar yoga por radio. Sí. Claro. Pasa que, como somos multiplataforma, lo podemos ver por el número. Esta y media hizo pilates, por eso me animé. Está muy bien. Paula, ¿con quién querés compartir la cajita a Malaya que te llevas? Y lo quiero compartir con mi marido, que ahora no está. Está de viaje por trabajo y va a regresar el 20. Y el 19 es su cumpleaños. Bien, anda abriendo la cajita igual. Sí, obviamente. Vas probando. Le vas diciendo, amor, está riquísimo, yo te espero. Sí, claro. Brindo por ti, le ponés. Genial. Paula, gracias por llamarnos. Te mandamos un beso enorme. Brindamos contigo. Dale, gracias. Y muy feliz año, porque ya hay que decir eso. Exacto. Feliz año. Gracias, Paula. Chin, chin. Salud. Acabamos de celebrar el mejor momento del fin de semana junto a Malaya. Bien arriba. A Punto Caramelo. Levantamos las copas y brindamos con Amalaya. Todos los sábados al mediodía en Punto Caramelo. Amalaya. Vinos de altura del Valle de Cafayate. Encontralos en www.cabacolome.com. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cito más. No manejes.